¿Qué tal amigos de Internota? Ahora nos encontramos en el municipio de Caereyta y precisamente nos encontramos en un restaurante conocido como El Rayo como uno de los mejores en barbacoa pero algo nos llamó la atención y quiero que ustedes conozcan esta historia ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Yo dije, bueno me enseñes, si me presté el machete y luego ya me dijo cómo y ya me fui enseñando ¿Tiene estilo no? ¿Mande? ¿Tiene un estilo? Ajá ¿Primero ese es fuera? Sí, primero ese es fuera y luego ya la vamos picando o si todavía no hay gente la ponemos ahí y hasta que llegue la gente la picamos ¿Y a qué vas te levantas? A las 4 pero me duermo ahí, me duermo ahí abajo ¿Dónde te duermes? Ahí donde está mi mamá abajo ¿Entonces te duermes y te levantas a las qué? A las 5, a las 7 ¿A las 7? Sí Oye y ¿no más lo haces los fines de semana? Sí, no más, no más los domingos Bueno amigo pues esta es la historia de este pequeñito que de muy temprano se levanta el domingo se duerme ahí abajo se levanta y le empieza a dar duro aquí a la barbacoa Bueno Faustino, platícame un poquito la historia ¿Quién fundó aquí el Rayo? Mi abuelo ¿Sí? ¿Tu abuelo? Sí, mi abuelo Tino Oye y cuando tú viniste aquí, ¿tú viniste a tu abuelo? Sí, que trabajaba mucho, se levantaba todos los días a las 4 y ahí me motivó a ser igual como él Te motivó tu abuelito Oye y ¿por qué la camisa que dice el Rayo atrás? Porque me gustó ese nombre y le puse Rayo ¿Cómo se llama tu abuelito? Faustino Díaz Castañeda ¿Él ya falleció? Sí ¿Cómo ves aquí a tu compañero? No, excelente, sí sabe ¿Sí? Sí Se le da muchas ganas Sí, no, sí, sí sabe Sí, le echa ganas el chavo Ahí va, ahí va Está chiquillo, sí sabe Muy pequeño, ¿no? Sí, está pesado el machete para él Sí, sí sabe, como quiera Ahí anda, no se raza Durante más de 4 años Faustino Roberto Díaz González Ha seguido con la tradición de su abuelo y su padre El Rayo Aquí en Cadereyta Nuebla ¡Suscríbete al canal!